Buenas tardes, Guadalupe Castillero, José Luis Río, amables televidentes, para las 3 de la tarde se espera, se reanude este, podría ser el número día 11 de esta audiencia intermedia que para hoy espera el magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía concluir la etapa del escrito de acusación y pasar a la última etapa de la audiencia intermedia, es decir, la revelación de las evidencias que sería la etapa más extensa y también la más esperada porque ahí se van a subsanar una a una las pruebas tanto del magistrado fiscal, de los querellantes y también la defensa deberá revelar las evidencias que tiene a bien presentar en la etapa del juicio oral que ya sería ante un tribunal de juicio, en este caso por la investidura que inicialmente se le dio a el expresidente Ricardo Martinelli como diputado, del parlamento centroamericano sería el pleno de la corte suprema de justicia, 3 de la tarde, ya por antecedente podemos esperar que no inicie a las 3 de la tarde sino pasada a las 3 de la tarde y lo primero que va a pasar en esta reanudación es que los querellantes van a presentar el escrito de acusación con las correcciones que quedaron pendientes el día de ayer, uno de ellos es el querellante David Cuevas, representante legal de Rosendo Rivera y él va a ser uno de los que tenga que presentar el escrito de acusación autónomo, fue el único querellante que presentó un escrito de acusación autónomo, él tiene que presentar las correcciones hechas inicialmente solicitadas por la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli y posteriormente verificadas y acogidas por el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, posteriormente que se entreguen estos escritos de acusación corregidos, el magistrado juez de garantías, reitero, espera ya pasar a la última fase de la etapa intermedia que sería la revelación de las evidencias y esta puede demorar mucho tiempo, ya con la etapa de la revelación de las evidencias concluye la fase intermedia y pasarían entonces ya a cerrar esta etapa de un proceso de investigación bajo el sistema penal acusatorio y ya le correspondería a el magistrado Jerónimo Mejía decidir si va a dar apertura a juicio y posteriormente ya estaría en manos del pleno de la Corte Suprema de Justicia que fungiría como tribunal de juicio, fue iniciar este acto judicial, dar una fecha en donde en este acto sí se trataría de la práctica de pruebas y también ya se emitiría una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria a favor del exmandatario Ricardo Martinelli. Es a grosso modo el escenario que se puede dar más adelante hoy en la tarde, pues reitero, corrección de escritos de acusación por parte de los querellantes y posteriormente se podría entrar en la última fase de la etapa intermedia que sería la revelación de evidencias y aún pues hay mucha polémica con relación a las solicitudes de resarcimiento económico hecho por varios de los querellantes que solicitan, por ejemplo, la ingeniera Balbina Herrera, una suma de 30 millones de dólares y está en disyuntiva de quién pagaría esta cantidad millonaria de dinero que según han dicho los abogados defensores de Ricardo Martinelli le correspondería a estos querellantes presentar esta solicitud ante la sala tercera de lo contencioso administrativo debido a que presuntamente estas escuchas telefónicas ilegales se cometieron cuando Ricardo Martinelli fungía como presidente de la República. Bueno, esperamos a las 3 de la tarde, ya como pueden ver, bueno, acá a mi espalda, el Palacio Gil Ponce, sala del Segundo Tribunal de Justicia, ya está todo listo, los medios de comunicaciones desde muy temprano para ocupar un lugar acá en el estacionamiento, que es muy difícil encontrar, bueno, estamos desde muy temprano aquí para llevarle a los amables televidentes todos los detalles de esta reunión de audiencia intermedia que hoy se espera finalice con la etapa del escrito de acusación. Soy Linda Brand, Next Noticias.